Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en los estudios de AM750, les recordamos que muy pronto estaremos en La Plata, el día 17 de mayo, en el Coliseo Podestá, las entradas están ahí en la boletería del teatro y en Plateanet, y en Rosario el día sábado 19 en el Teatro Broadway, y las entradas en ese caso están en tuticket.com.ar ¿Qué pasa con Mendoza? Ya están en venta las entradas, ¿eh? En San Rafael y en Mendoza. Sí, el primero de junio en San Rafael, en el Teatro Roma. Atención, ¿eh? Ahí las entradas están en la boletería del teatro, y en Mendoza, en el Hotel Sheraton, en alguna habitación del hotel, estaremos el día sábado 2 de junio, y las entradas están en Ticketek y en Casa Turismo, que está ahí en Avenida Las Heras 601. Damos cuenta del espectáculo Avias Corpus, que es una obra teatral de Joaco Alonso, basada en el secuestro del cuerpo de Eva Perón, ¿eh? Esto está los viernes a las 11 de la noche, en Machado Teatro, que queda en Antonio Machado, 6.17. Así que está el sábado a las 11 de la noche, Aveas Corpus. Y les recuerdo que este sábado... Hablando de sábados... Hablando de sábados, el sábado, pero a la tarde, a las 7 de la tarde, estaré yo. En la feria del libro, en el stand de Planeta, firmando ejemplares en una actitud vergonzosa. No, señor, va a estar ahí parado. Parado ahí viene uno y dice, firmeme este libro, sí, toma, señor, qué sé yo. Y ya casi al cierre de la feria, creo que termina el lunes próximo. Sí, sí. Así que por ahí le hacen acomodar las cosas. ¿Cómo se llevan los libros que no venden después? Yo creo que los prenden fuego todos juntos. No, señor, es la feria del libro, ¿cómo los van a perder fuego? En una ceremonia los prenden fuego. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Lugares donde no deberías guardar el dinero. Qué apropiado eso. Bueno, el primero que se me ocurre es el banco. Sí, eso es lo primero. Claro. Pero no, dice, primer lugar donde no deberías guardar tu dinero. Enterrado en el patio trasero. Pero, ¿por qué no? Dicen que es muy... Acá dice, enterrar tu efectivo en el patio trasero no es una buena idea. Primero, porque tu vecino puede verte enterrándolo. Pero bueno... La gente no lo vio el vecino enterrando algo. Está bien. Tampoco es tanto dinero. ¿Qué va a ser? Un pozo de qué. ¿Cuánta plata tiene? Y bueno, no sé, pero te ve el tipo. Te ve, espera que te vayas, se te mete, lo desentierra, después pone bien la tierra y cuando vos te das cuenta que te falta la guita, el vecino ya se mudó. No, pero ¿sabe lo que tiene que hacer? Usted pone la plata, compra una planta en una maceta. Sí. Y adentro de su casa mete la guita en la... Eso ya cuando veamos los lugares donde sí hay que meterlo. Ah, bien, 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 bien. Acá dice, no lo entierres. Si tienes una mascota, este es otro motivo, ¿no? Que adora cavar hoyos, por ahí te desentierra el dinero. Claro, viene con toda la guita en la boca. Viene con la guita en la boca. Escucha. Y después, también, la guita se te puede arruinar por la lluvia. Sí, las lombrices comen plata. Comen plata, no, por más nylon que le ponga. Pero si imagina, imagino que usted lo pondrá dentro de un cofre. Sí, o en un tupper lo pone. Claro. Saca las milanesas y pone la guita ahí. Sí, o deja las milanesas también. Sí. Segundo lugar donde no debes ponerlo. Sí. Debajo el colchón. Sí, es un clásico. Bueno. Dice, este es uno de los primeros lugares que los ladrones comprueban cuando están saqueando tu casa. Bueno, sí. Bueno, vamos a saquear la casa de este señor. Empezamos por abajo del colchón. O adentro del colchón. No, adentro es más difícil. Pero abajo del colchón es un clásico porque la plata le queda planchada. Sí, es cómodo. No sé si cómodo. Bueno, tiene que levantar ahí. Bueno, ahí tampoco. Tercer lugar. Sí. En las bolsas de compras. Yo no tengo bolsas de compras. ¿A qué se refiere con bolsas de compras? No sé a qué se refiere. Dice, es posible que los ladrones no miren a través de las bolsas de compras aleatorias en busca de artículos para robar. Pero podrían necesitar algunas para llevarte tus cosas. Pero entonces es mucho. Y entonces justo les regalás una cosa. Claro, agárranme. Una agradable sorpresa para los ladrones. Claro, los chorros decían, mirá, no tiene nada. Los afanamos solamente la tostadora. Bueno, dale, metela dentro de esta bolsa de consorcio. Claro. Y ahí. Y ahí adentro 80 mil dólares. Claro. Bueno, tampoco las guardes en billeteras y bolsos viejos. Claro, que diga, aquí está el dinero. No, claro. Sí. Dice, porque el ladrón no sabe que vos no usás esa... Pero el ladrón, ¿por qué presupone tanto lo que sabe el ladrón lo que no sabe? En canasto de la ropa sucia, no. No, ahí. Dice, puede parecer una buena idea. No, no puede. No, nunca parece. Guardar el efectivo en una cesta llena de ropa sucia. O sea, calzoncillos, qué sé yo. Sí. Algo que nadie quiere tocar. Imagínese el ladrón, que es tan delicado. Claro, ya acá no. Yo me hice ladrón justamente para no andar metiendo la mano aquí. Dice, sin embargo, los ladrones a veces usan las cestas para transportar bienes robados. Lo mismo. Lo mismo, sí. Lo mismo que con las bolsas de consorcio. No, y además el riesgo mayor es que usted pone la ropa a lavar, tira todo al lavarropa. Claro. Y la guita también. Y lava 80 mil dólares. Eso es el... Eso es lavar dinero. Lavar dinero. Vamoso lavado de dinero del que tanto se habla. Yo no sabía qué quería decir. Ese debe ser algo así. Dice, tampoco detrás de los marcos de la foto. Claro, de los cuadros, de los portaventos, de todo. Igual que el collón, eso es un clásico, ¿no? Es en los primeros lugares que un ladrón revisa. Es atrás de la foto de Messi. Sí. O el guardel, ¿viste? No, no, no. Así que no guardes ahí las cosas. Bueno. Y entonces, no sé qué hago porque... Tampoco en caja fuerte si no están atornilladas al piso. ¿Al piso o a la pared? Al piso o a la pared, lo mismo. O sea, si son movibles directamente, usted pone caja fuerte. Y se lleva la caja fuerte. Y claro, ¿qué sentido tiene? Después la casa agarró mucho, qué sé yo. ¿Por qué no le pone ruedita también a la caja fuerte? Más fácil no la puede hacer. Dice, no importa de qué tamaño... ¿Así? Sí. Sea tu caja fuerte. ¿Cómo es tu caja fuerte? Así, mire. No, señora, sí, esta. Dice... Es completamente inútil si puede transportarse. Claro, una caja fuerte no. Sí, sí, señor. Si se la llevan para que... Es un camión de caudales. En cambio, sí, a la pared, murada a la pared. Claro. Entonces, ahí directamente no. Ahí es donde te agarran a vos y hasta que no le escupas la combinación... Todo. Ahí se hace... Usted se puede hacer una... Te torturan. Ahí es donde te torturan. Bueno, no sé, señor, si tanto. Pero usted se hace una bóveda, si usted tiene mucha, mucha plata... Sí. Y la mete todavía como un placar y hace la caja fuerte con combinación de muchos números, con muchas vueltas. Si viene el tipo, te agarra el pescuezo y te hace que la abras vos. Bueno, eso es otra cosa. Ahí ya tiene un problema. En cajones y armarios tampoco la guarde. ¿Tampoco? No. Y uno de los primeros... Bueno, todos son uno de los primeros lugares. Entonces, alguno de estos tendrá que ser el segundo, tercero... Sí, señor, está buscando desde qué hora. Claro. Dice, el ladrón enseguida vacía los cajones. ¿Sabe dónde se me ocurre que pueda dar plata? Digo, yo chorro, ¿no? Sí. Si voy a la casa donde hay un piano, si hay un piano... Ah, sí. ¿Primer lugar donde busco? Es acá. Sí. ¿Ese sonido seco que tiene el piano es por la grita? Es por la grita que la tienen ahí adentro del piano. ¿Hay gente que tiene así oído absoluto? Sí, como... Y escucha el dinero enseguida, ¿eh? Sí, sí. Mirá, mirá, acá hay plata. Te dice cuándo. Miren, ahí por lo menos... Ahí hay 80 lucas. Sí, sí. Por lo bajo. Bien. Ahora, si no puedo guardarla en ninguno de estos lugares, ¿dónde me la guardo? Y bueno, hay que... Hay que decir, buenos lugares para esconder el dinero. Ah, ahora... Seguro que son tan malos como los otros. Sí, le vamos a montar... ¿Qué se juega? Sí. 80 mil dólares me juego. Primero, envuelve el dinero en una bolsa de plástico. Lo mismo. Pero sí es lo mismo. Acabo de sacarlo de ahí porque me dijeron que no podía. Que era lo primero. Y asegúralo en la parte inferior de la caja de juguete de tu hijo. Pero... No tengo hijos. ¿Qué? Y los ladrones se van a dar cuenta enseguida. Tenga. Claro. Tengo hijos. O en la parte inferior del mostrador de la cocina. Bueno. El mostrador de la cocina. Sí, a la... ¿Cuál es el primer lugar donde revisan los ladrones? El mostrador de la cocina. El mostrador de la cocina. Y el segundo... Los hijos. El lugar de los hijos. Ah, sí. Pegado abajo de un hijo. Sí, señor. Al final la gente tiene hijos para esconder la plata. Pésimos lugares. Sí. Segundo. Colócalo en un recipiente a prueba de agua. ¿Cómo es a prueba de agua? Un vaso. Ah. Y este... Y guárdalo en la parte más baja del congelador. No, señor. En el congelador. Vio que cada tanto tiene que descongelar la... Sí. O viene mi cuñado y me vende la heladera. Claro. ¿Por qué le vende la heladera a su cuñado? Sí, porque necesitaba guita. O dice... Almacena tus ahorros entre botones, hilos y equipos de costura. Es que se broma. Señor. ¿Cuánto ahorro? 50 guitas. La tienda chiquitita. Esa, ¿no? Y además se pincha todo lo... Pincha todo. Con las agujas, los alfileres. Y lo van a encontrar enseguida. Dice... Dentro de algunos... Ah, los zapatos viejos. ¿Zapatos viejos? No, cómo... Pero no los tiran los zapatos. Enseguida, dentro de las medias buscan los... También buscan... Sí, dentro de las medias, dentro de los zapatos. Y sí. Buscan en todas partes, ya que están ahí, hasta que los encuentran. Y bueno, pero bueno, se van cruzando con obstáculos y... Adentro de una copa, de una computadora vieja, que ya no funciona, asegúrate de que el lugar donde guarda es la guita, se vea como basura. ¿Y el tacho de basura? Claro, el tacho de basura. El tacho de basura. Que viene a su cuñado y lo saca. Claro, dice, ya te saqué la basura. ¿Vos querés decir que no hago nada en la casa? Bueno. Ya la saqué. Otros lugares buenos para... En la heladera, como si fuera comida. No, ahí están todos los días. Usted imagínese, se levanta a la noche para comerse un sándwich de algo, y todas las noches ve la guita, ve sus ahorros. Ahí en un... No sé, en una caja, en un tupper, ¿los tiene sueltos? ¿En la huevera? ¿Dónde los tiene? Eh, no, en un tupper, con dos milanesas napolitanes. Bueno, no, señor. Usted le parece un peligro. Después, en un sobre debajo de la cucha del perro. Ah, tenía perro. Tenía, o por ahí tenía cucha solamente. Claro. Pero por ahí se la morfa el perro. Pero sí, el perro, dijimos que no la enterraba porque el perro la desentierra y se la trae. Se la mete abajo de la cucha, el perro se la come. Sí, señor. Dice, bueno, antes de armar el sobre con el dinero y esconderlo, debemos asegurarlo que no sea un cachorro. Claro, porque el cachorro juega... Destroza todo. Juega con todo, sí. Adentro una maceta, como dijo usted. ¿Vio? Adentro la maceta. Ahí está. Elegir de nuevo otra bolsita hermética y ponerla entre la tierra, si tenemos una maceta grande, y enterrarla. Que no quede nada a la vista. Sí, es que es un buen lugar, pero tendría que ser, está bien que es perecedero, pero el pollo, el pollo, digo... Adentro un pollo. El pollo muerto, ¿no? Claro, pero se le pudre a cada rastro. Claro, pero vio, usted saca los menudos que le vienen adentro del pollo. Sí, le mete adentro, le mete adentro la guita. Y mete toda la guita, los ahorros de ahí adentro. Ahora, debe haber maneras, y esto es un llamado de atención a la gente que hace efectos especiales para el cine, de hacer un pollo falso, un pollo de utilería. Claro. Y lo mete en la heladera. Lo mete en la heladera. Y adentro del pollo, ahí sí que no van a buscar, ¿eh? Claro. Hay guardaguí, lo que quiera, un reloj... Incluso le mete al pollo una combinación. Sí. ¿Y dónde la tiene? No sé. Es difícil. En medio de un libro. Pero eso es muy... Bueno, pero si usted tiene... Ahora, ¿cuántos libros tiene? Hay que tener muchos libros. Muchos libros. Si usted tiene dos libros, no sirve eso. ¿Y acuérdese en cuál? Claro. No, aquí el riesgo es que viene otra vez su cuñado. Claro. Y yo me voy a llevar un libro para leer. Pero es que su cuñado es una plaga. Sí, como todos los cuñados. Dice, bueno, otro rincón de la cocina puede ser también el cajón de las verduras. Siempre con una bolsita, ¿no? Sí. A mí me guarda las papas, las cebollas. A mí me dijeron que más que bolsita hay que envolver en papel de aluminio. Ajá. Porque si se le prende fuego, vio, no se le quema la plata adentro, nada. Sí. Adentro de un zapato ya dijeron. Sí, de otro zapato. Sería otro. Sí, le dijeron del primero, ahora es el otro del par. Ya, yo creo que se busca adentro de los zapatos. Algún elemento de los niños buscar adentro una pelota, de un juguete. Despansurrar las muñecas lo primero. Pero además que los chicos... Yo soy ladrón, ¡pah! Los chicos... Despansurro las muñecas. No sé, señor, pero los chicos mismos van a ir a... Claro. Por ahí le pierden. Ya, y cuando crecen se dan cuenta. Sí. Usted la guarda ahí. Está metiendo la plata adentro de la muñeca, señor. Claro, usted va a buscar la guita y ya se la gastaron los chicos. Bueno, después bajo la arena del jardín. No hay arena en el jardín. No, por si usted tiene un arenero. Ah, si en su casa hay un jardín de arena, entonces es una playa. No, eso... O piedras. Puede ser el mejor lugar para guardarlo, ¿eh? Es más fácil de manipular, a diferencia de la tierra, etcétera, etcétera. En caso de que el jardín sea un poco grande, podemos colocar una piedra o contar los pasos. Y como los... Como los piratas, claro. Como los piratas. Pone como la búsqueda del tesoro. Un mapa para encontrar. Después en el gimnasio, en algún lugar de entrenamiento. ¿En gimnasio? Adentro de una máquina de entrenamiento. Pero que esté en su casa. Claro. Ah, claro, porque... Ah, era un gimnasio. Claro, cuando quiere guita, va y se pone la máquina, se hace el otario y se saca. Lo venden en el gimnasio un día, ponen un parripollo y resulta que se llevaron su máquina. En una botella vacía. Ah, qué barro. Sí. En un falso escalón, enseguida. Bueno, pero hay que encontrar el escalón. Pero hay que saber dónde está, ¿no? Eso no está mal. Abajo el piso, por ejemplo. Claro. Hay que encontrar cuál es la... Claro, cuál es. La baldosa. Ahora, siempre el ladrón te puede agarrar del pescuezo y someter a una presión física intolerable hasta que vos le escupas la guita y se la des, ¿viste? Así que, bueno, no está mal este informe, ¿eh? Si no puede tener... Mejor dicho, no sirve para nada. No, no sirve para nada. Bueno, mira, servía hasta este momento, porque este es uno de los programas más escuchados por los ladrones. Sí, nuestra audiencia está formada al 90% por chorro. Claro, bueno, en general, la población del mundo. Claro. Todos los programas. Sí. A veces están hechos por los propios ladrones también. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego vamos a la parte musical. Por favor. Permiso. Muchas gracias. Gracias.